¡Sañalar! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Sabes, me siento muy mal Tu amistad era tesoro para mí Y aquí estoy, llorándote Dame la oportunidad De demostrarte que yo soy aquel Que amigo fiel quiso ser En perfección no me lo dejó Te fallé y me siento tan mal Y aquí estoy, llorándote Y aquí estoy, llorándote